Agradecimiento e invitación religiosa Al cumplirse un mes del sensible fallecimiento de quien en vida fuera joven Sebastián Eduardo Pierpuesan Yandún, su familia invita a la misa de honras a celebrarse el día sábado 9 de enero En la ciudad de Tucán, Iglesia La Dolorosa, 10 de la mañana Invitamos a participar con las debidas medidas de bioseguridad Nos unimos en oración La familia Pierpuesan Yandún, de igual manera, agradece a todos quienes se hicieron Parecentes en estos momentos de dolor Especialmente al señor Medardo Yandún y señora Sus tíos Yandún Bolaños Padre Santiago Yandún Sus tías Yandún Almeida Familia Yandún Tulcanaza Familia Rodríguez Yandún Ingeniero José Yandún y familia Sus primos Pablito y Alejandra Yandún y Bakingo Señor Aníbal Yandún y familia Ingeniero Javier Yandún y familia Ingeniero Pablo Yandún y familia Señor Héctor Tulcanaza y familia Familia Rosero Yandún y familia Familia Rosero y familia Señora Jimena Rosero e hija Subía María Paz Puesan y familia Señor Daniel Noguera y familia Ingeniera Tamara Erazo y familia Señor Víctor Pierpuesan y familia Familia López Rosero Familia Rosero Erazo Señora Rosa Rosero e hijos Señora Alicia Villarreal e hijos Señor Mesías Paz Puesan La Cooperativa de Ahorro y Crédito Dulcán Señor Adrián Nazate Presidente del Tercero de Bachillerato Técnico Estudiantes Tutor y Padres de Familia de Tercero Bachillerato Técnico Unidad Educativa Huaca Número 1 Primero de Bachillerato Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús A los moradores del Barrio Paja Blanca A la Cooperativa de Vivienda Las Orquídeas A Asociación Cultural Huacañambi Hermana Mane Díaz Contreras Señor José Licta y familia Señor Rodrigo Licta y familia Señor Osvaldo Pinchao y familia Señor Darwin Reascos y familia Ingeniero Paul Revelo Señor Daniel Mora y familia Señor Héctor Reascos y familia Señor Johnny Rosero y familia Señor José Salazar y familia Señor Luis Erazo y familia Señor Alfredo Erazo y familia Señor José Aguilar y familia Familia Pantoja Benavides Señor Jair Gaon y familia Sus amigos Jefferson y John Señor Fernando Narváez y familia Familia Durán Señora Magali Revelo y familia Familia Castro Ruiz Señor Nelson Escobar e hija Señor John Anderson Ayala y familia Señor José Guzmán y familia Señor Ramiro Yandún y familia Señora Fanny Cucás e hijo Señor Marcelo Cucás y familia Familia Yaguapaz Rosero Señor Rolando Gaon Señor Arturo Rosero y familia Señor Manuel Pozo y familia Señor Cristian Sarmiento y familia Señor Orlando Ayala y familia Señor Carlos Martínez y familia Familia Moreno Guacaz Señor Antonio Tapia y familia Señor Artemio Delgado y familia Señor Heriberto Cheza y familia Señor Steven Enrique Señor Pedro Vallejo Señorita Isabela Guapaz Señora Julia Guerrón y familia Señora Janet Ortiz Señor Eduardo Ortiz Familia Andrade Rosero Señor Jesús Fuertes y familia Señor Daniel Huera y familia Señor Fidel Tarapués y familia Señor Benjamín Eraso Familia Hernández García Señor Segundo Pozo y familia Señor Franklin Pozo y familia Señor Edgar Pozo y familia Señor Luis Alejandro Pizcaíno Señor Guillermo Mafra y familia Familia Puerta de Rosero Familia Jaramillo Yandún Señor Fernando Rodríguez e hijos Señora Piedad Pantoja e hijas Señora Zoyla Quasquer e hijos Señor Santiago Tates y familia Señor Dadilo Sarmiento Señor Luis Tates y familia Señora Rebeca Segovia e hijos Señor Kevin y David Sánchez y familia Licenciada Yolanda Arteaga y familia Señora María Martínez Señora Marlon Fuertes e hijas Señor Jordan Chamorro Señor Darwin Arbaez y familia Señor Fabián Padpear Puesan y familia Señora Amparo Sánchez y familia Señor Paul Díaz y familia Familia Salazaras-Guntar Señorita Melanie Garzón y familia Señor Wilson Córdoba y familia Señor Bayron Córdoba y familia Señor Robinson Pailiacho Señor Osvaldo Pailiacho y familia Señor Alex Chamorro y familia Familia Chamorro Nazate Señora Aida Andrade y familia Familia Villarreal Nazate Señor Cristian Patiño Señor Miguel Lazo y señora Señor Omar Kel y familia Señor Santiago Almeida Señora Andrea Chamorro Señor Jaime Revelo y señora Blanca Tobar y familia Señor Pedro Oera Señor Ramiro Mejía y familia Señor Oscar Reascos y familia Señor José Criollo y familia Señor Gabriel Rosero y familia Señor Armando Arteaga y familia Señor Fidel Tarapuesi y familia Señor Benjamín Erazo Familia Hernández García Señor Segundo Pozo y familia Señor Franklin Pozo y familia Señor Edgar Pozo y familia Señor Luis Alejandro Vizcaíno Señor Guillermo Mafla y familia Familia Poetate Rosero Familia Jaramillo Yandún Señor Hernán Arciniegas y familia Señor Amaury y Joel Cachihuango Señor Jonathan Rosero Señora Angelita Yahuapaz y familia Señor Alexander Ibaquingo Señora Marina Benavides y familia Señora Chomayra Arciniegas y familia Señora Magali Quasquer Señora Aura Martínez y familia Señor Luis Vizcaíno y familia Señor Patricio Guazapaz y familia Señor Aníbal Yard y familia Señor Moisés Pérez y familia Señor Carlos Dorey y familia Señor Eduardo Salazar y familia Señor Ángel Roano y familia Señor Óscar Arteaga y familia Señor Edmundo Guamialamá y familia Señor Edgar Pozo y familia Señor Patricio Tobar y familia Señor Manuel Cabrera y familia Señorita Dania Guzmán Señor Fabricio Cabrera Señor Adrián Chamorro y familia Señor Raúl Chamorro y familia Señor César Cachihuango y familia Señorita Natalín Baquingo Familia Guerrón Alcocer Y también un agradecimiento especial A todos sus amigos Y sobre todo a quienes a través de las redes sociales Se hicieron partícipes de este momento de dolor Y acompañaron pues también con sus palabras Con su aliento, con su ánimo Gracias a todos ustedes de parte de la familia Les esperamos en la Eucaristía Que se celebrará el día sábado 9 de enero A las 10 de la mañana en la iglesia La Dolorosa de la ciudad de Tulcán No olviden contar con sus medidas de bioseguridad Paz en su tumba ¡Suscríbete al canal!